No sé que es un regalo mío, ¿te puedo dar un regalito? ¿Hacé que es un regalo? Hay una mujer Y como a mí también Y como a mí también Y como a mí también ¿Tú conoces todos los distintos tipos de besos? ¿Seguro? Ella dice que sí Pero yo le aseguro que hay uno que ella no conoce ¿Tú conoces el beso de entrevista? ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces? Wow, qué chica inteligente Mira, él es mi tío Él es mi tío Yo sabía que ella no conocía a ese Fuente el aplauso para mi bebé Que solo por un beso más Gracias por ver el tema ¡Gracias!